El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, defendió el retiro de nuestro país de la Organización de Estados Americanos, orientado por la Presidencia de la República. Mantener la independencia y la soberanía y la autodeterminación es tan importante y trascendental para la existencia de los pueblos y para precisamente decir, tenemos derecho a existir como país, como pueblo, como gobierno y actuar en correspondencia con los intereses de nuestro pueblo y no cumpliendo o acatando o asumiendo las imposiciones de potencias de países, ya sea de Estados Unidos, ya sean otros países de la Unión Europea, porque eso es lo que ellos pretenden. Es decir, la cuestión es tan cara como que ellos quieren esclavizarnos de nuevo, quieren colonizarnos de nuevo, pero el pueblo nicaragüense ha aprendido a ser libre y es un pueblo digno y no permite ya sometimientos, sus juzgamientos, medidas unilaterales, ilegales, absurdas y arbitrarias contra nuestro país. Entonces, tenemos derecho a la defensa, tenemos derecho realmente a existir con dignidad. Cabe mencionar que la decisión fue motivada por la Asamblea Nacional y luego secundada por el Poder Judicial, Electoral y sectores sociales afines al partido gobernante. Hemos visto expresarse al FNT y sus organizaciones, a la juventud, en fin, al pueblo nicaragüense, apoyando esa decisión que considera necesaria, justa, porque ya llegó el momento de realmente ponerle freno y decirle alto a la organización de los Estados americanos, a los Estados Unidos, que es quien precisamente dirige y manipula esa organización, y a los países súbditos, subalternos de los Estados Unidos, más que los países, diríamos los gobiernos, más bien, ¿verdad?, que cumplen a pie juntilla las decisiones, los mandatos y las exigencias del Imperio Norteamericano con relación a los países que mantienen su dignidad, que fortalecen su dignidad, que hacen prevalecer su independencia, su soberanía y su autodeterminación. Marcos Medina, Noticias 12.